Es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba en contravía Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Otra vez Solo para ti Vida mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Sentimiento y pasión Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Vida mía Vida mía Solo para ti Na, 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 na Sentimiento y pasión Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Cadera, cadera No se va 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 Quédate otra vez Canta corazón Cuánto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das el ok a las nueve Te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos No puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? ¿Qué falta pa' volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta pa' volver a vernos? ¿Qué falta pa' volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Esto es amor Despierto en la mañana Despierto en la mañana Y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba Al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi tremera Tierra me dio vuelta el vino Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¡No, no, no, no! ¡Gracias! La campiña a mí me llama Soñando con el invierno Con las primeras heladas Mi caballo muda Pelos el verano interminable Cuantos pasos a mis perros De nuevo vuelvo a mi coto Con mis cachorros dispuestos ¡Qué suerte tengo, Dios mío! De disfrutar lo que tengo Una collera de gargó Una campiña y un cielo Y un rato de cacería Con los amigos que quiero ¡Qué suerte tengo, Dios mío! Ya me he nacido, garguero ¡Qué suerte tengo, Dios mío! De disfrutar lo que tengo Una collera de gargó Una campiña y un cielo Y un rato de cacería Con los amigos que quiero ¡Qué suerte tengo, Dios mío! Ya me he nacido, garguero Tengo siempre en mi mente Y los mimos con esmero Yo quiero echarle a mi garga Un perro que sea ligero De los campos jerezanos De un rinconcito estremeño De esos que cortan el aire De los llanos de Toledo ¡Qué suerte tengo, Dios mío! De disfrutar lo que tengo De disfrutar lo que tengo De una collera de gargó Una campiña y un cielo Y un rato de cacería Con los amigos que quiero ¡Qué suerte tengo, Dios mío! Ya me he nacido, garguero ¡Qué suerte tengo, Dios mío! ¡Qué suerte tengo, Dios mío! De disfrutar lo que tengo ¡Qué suerte tengo, Dios mío! ¡Qué suerte tengo, Dios mío! Una campiña y un cielo Un plazo serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mí más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios, ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mí más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios, ella es de más Ella tiene un brillo fuerte Bella como estrella Ay, me gusta verla Haciéndome el amor Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero Me hace prisionero, un loco soñador Ella me sabe atrapar como orar Tiene misterios, me sabe querer como orar Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Estamos finalizando ya la cacería Mi abuela Azarca yo creo que Ya es su última cacería ya de la temporada Está entrando en celo como se le puede llamar Así que la vamos a cruzar Y dejar la abuelita en la casa Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera